Bienvenidos una vez más el día de hoy al canal, yo soy Rosy, si no me conocías y en este canal hablamos de muchísimas cosas que te interesan Así que te invito a que te suscribas, le de piques a la campanita y actives todas las notificaciones para que si YouTube te indique cada vez que yo suba un nuevo video Les estaré mostrando las cositas que estuve comprando de Amazon El paquete de Estados Unidos fueron estas dos bolsas, muchísimas de ustedes estuvieron viendo que les estuve haciendo unas historias Se llama Isu Té Instantáneo, este es exclusivamente un té para adelgazar o para ayudar a equilibrar tu peso Puedo contarles mi experiencia utilizándolo, más solución drops, estas gotas son para inhibir el apetito Ya les voy a explicar un poquito más de esto si lo desean o si no hacemos un video exclusivamente con esto Si te interesa este tema, te invito a que lo dejes en los comentarios, quiero saber todo acerca del Isu Té o simplemente pone en los comentarios una manito O dale like al video, o sea algo que me indique a mí que están interesadas en saber de esta información Como me interesa el té o ponen té si no quieren escribir más Pero si desean saber todo, si es verdad que funciona o no funciona, que ingredientes contiene, te invito a que lo comentes Una de las cosas que también vino y que estuve ordenando en cuanto a ropa fue este pantalón Es un jeans de Calvin Klein, si ustedes supieran la ofertota que yo encontré con este jeans, se caen de espalda Bueno, de pronto las personas que están en Estados Unidos no, porque obviamente tienen la posibilidad de ir a los almacenes Y comprar muchísimo más económico que lo que venden en Amazon muy posiblemente, pero para mí no Bueno, este es un pantalón como lo pueden ver, es un Calvin Klein Es de esta línea que dice repruebe, esta línea que ven aquí dice repruebe Es como está por la parte de adentro, así viene Por lo general soy talla 12 más que por cintura o por caderas, es por lo largo Porque yo soy bastante alta También si quieren saber muchísimas cosas sobre mí, las invito al canal del blog Y me conozcan un poquito más y sepan todas esas cosas, si eres nueva y recién me estás viendo De dónde soy, dónde vivo, etcétera, etcétera Y más detallitos de mi vida Estamos aquí en el jeans y este jean por acá vamos a mirarlo Todavía tiene las etiquetas Estalla 12 y esta línea, no sé si alguna de ustedes la ha utilizado Dice que es una prenda confeccionada con botellas de plástico reciclable Tela denim liviana con expanders de calidad premium e increíblemente elástica Esa parte para mí es nueva, honestamente Así que me pareció súper bonito, apenas lo vi Miren por acá, el diseño tiene botones a esta parte de adelante Cada uno de los botones tiene su contramarca de Calvin Klein Lo mismo, todos los detallitos No sé si lo pueden ver por ahí, se los voy a dejar, mirenlo Ahí, más cerquita Ahí, ahí Ahí ya lo pueden apreciar y ver Para aquellas chicas que quizás quieran comprárselo Y por la parte de atrás va así, mirenlo Y la marca Calvin Klein por acá Bueno, este pantalón me costó súper barato Como lo pueden ver Es súper bonito, me parece súper lindo Quedé enamorada Honestamente, de hace rato quería Y un detalle muy bonito es que tiene talle alto O sea, me queda aquí Me queda acá a la cintura Entonces eso me agrada muchísimo Miren esta blusa, hermosa A mí me encantó Esta blusa también es Calvin Klein Etiquetica, su marquilla En esta parte de acá es como arrugadita Mírenla, ahí como pisadita es la cosa Y por acá dice, está la marca Calvin Klein Y acá tiene un botoncito en la parte de atrás Un botoncito en la parte de atrás Es totalmente como expandible Vamos a leerle las características Tiene en su interior también Para colgarlas o eso Calvin Klein Ah, y por acá, miren En el interior viene con otro botoncito Así que me pareció súper chulito Porque a veces eso se suele perder Y ustedes muy bien lo saben 95% poliéster Y 5% expandible Pero honestamente la tela se siente súper fresca Yo creo que ese 5% de expandible Pues hace que la tela sea bastante fresca Mirenla ¿Por qué color es así? Por lo cual ya les dije que soy alta Entonces yo no me puedo vestir de un solo color Porque me voy a ver más alta Entonces trato siempre Si llevo un color sólido arriba Abajo tiene que estar estampado Y si llevo un color sólido abajo Tiene que ser estampado arriba Y así está la parada que compré Este aparato que ven aquí Es un sistema sónico de limpieza facial Exclusivamente Así que esto Interesa Si les gusta Si ven valedero que funcione Este tipo de productos Aquí lo compré con el 60% de descuento Por acá también les estaré mostrando Este set de la marca Urban Studio Me pareció súper chulo Díganme que no es un amor Esta cosita Me pareció súper lindo Para decorarla Miren los detalles que tiene Me pareció súper lindo Yo digo que la mantendría Miren esta tapa Y un sorbete Y tenemos seis esponjas Estilo Beauty Blender Por acá estamos con esto También si quieres conocer Cuáles son mis marcas favoritas Más que de marketing O algo así No Sino como la comodidad Como que tú lo escoges Y sabes que ese es Porque eso te sirve A mí me gusta a veces Estar en Amazon Porque cuando tú encuentras Una oferta relámpago Y tú dices La tengo que comprar Y la compras Así mismo pasó Con este jeans Y muchísimas otras cosas Que yo suelo comprar Por eso hay gente Que a veces dicen Ay que yo no sé comprar en Amazon Pero uno tiene que estar ahí No necesariamente Tenemos que escoger Todo lo costoso Porque al menos en mi caso Cuando yo ordeno Me fijo en ese sentido Ok Yo puedo pagar un jeans 80 dólares 100 dólares Tengo Ya Como son algunos De los jeans guests Pero Incluso un Calvin Klein Anteriormente Pagué 75 dólares En Amazon Pero Resulta que Cuando yo tengo que traer Las cosas para acá Para Ecuador Las cosas se me van a encarecer Tengo que pagar impuestos Tengo que pagar Envíos Como mínimo Se me van a ir En envíos 60 dólares más Entonces Si yo compro un pantalón En 75 dólares allá Más el envío Obviamente van a venir Otras cosas Pero un ejemplo Si yo pido 12 piezas O 12 artículos En Amazon Yo tengo que saber Que a esos 12 artículos Yo tengo que agregarle Los 60 dólares Que voy a pagar Del envío Es decir Le toca a cada uno Como 6 dólares Y mi pantalón Ya no me valdría 75 dólares Sino que me valdría 81 dólares Porque le estoy agregando El resto Ustedes me entienden Si quieres saber Todos esos tips De cómo comprar En Amazon Hacer tus cuentas Y hacer esas formas De que puedas Equilibrar El peso Que puedas Equilibrar Los costos Pues simplemente Dejarlo en los comentarios O suscríbete al canal Inmediatamente Que yo entenderé Que ustedes quieren Ese vídeo Si a mí me dicen Guess Yo sé que en Guess Pido un pantalón Talla X Y unos zapatos Talla X Y listo Sea el color que sea Sé que eso me va a quedar Porque esa es la marca Que suelo comprar También lo mismo En zapatos Mis marcas favoritas De zapatos Si quieren conocer Todas esas cosas Comenten Déjenle ahí el vídeo Aquí podemos crear Contenido Que ustedes les favorezca Y que tengan pautas Exclusivamente eso Que tengan pautas Para a la hora de comprar Que a veces Muchísimas de ustedes Les da miedo Comprar en línea Que sí Que si eso no me va a quedar Que si eso no me va a funcionar Yo tengo muchísimos tips Para darles Activen las notificaciones Por favor Píquenle la campana Al picarle la campana Les va a salir Un botoncito así Que dice Todas las notificaciones Personalizadas Y ustedes les van a dar A todas Ya todas las notificaciones Y para que así Ustedes puedan enterarse De todo lo que yo subo De todo lo que yo creo De todo lo que yo compro De todo mis amores Un beso grandote Para ustedes Gracias por todas las nuevas Que se están suscribiendo En el canal Estamos caminando Lento 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 Pero ahí vamos Y sé que Me debo más A crearle contenido Para ustedes Y en eso estamos Así que Vamos a llevar un equilibrio Entre los tres canales Para que ustedes puedan Tener contenido variado Fresco Y cada una Se entere De un poquito De cosas Así que Con esto Le doy la bienvenida Y la invitación A todas las personas Nuevas Y a las antiguas También que siempre Me apoyan A seguirme Por los otros dos canales Si les agrada El contenido Que creo Un beso enorme Nos vemos Hasta la próxima Chao 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 Gracias.